¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a dar continuidad a lo que empezamos la semana pasada, por supuesto, y es cómo modelar, pleca, esculpir, un tigre en Blender. Sabe que además me han pedido que haga, que modele, digamos, una muñequita al estilo anime. Así que eso va a pasar, porque va a pasar, por supuesto, pero lo voy a hacer en algo así como un speed modeling, es decir, va a ser con cámara rápida. Para no como que interrumpir la serie que ya empezamos, vamos a hacer lo otro, porque además, perdón, lo que me pedía la persona que me pidió esto era si podía poner el archivo en algún lado y, pues, siendo que lo vamos a hacer como speed modeling, lo vamos a hacer y lo voy a subir a mi blog. Así que una vez esté completado, yo esperaría poder hacerlo, si no, esta semana a la otra. Una vez esté completado, pues por supuesto que va a estar ahí en mi blog. También, por supuesto, voy a subir el video del speed modeling aquí en YouTube. ¿Sí? Bien, pero a lo que te truje, chencha, y es lo que nos corresponde el día de hoy. Entiéndase el modelado de este muchachón hermoso que tenemos acá. Ahora, como dejamos, digamos que iniciada la cabeza de esto que tenemos aquí, el inicio de la cabeza, pero vamos, usted me entiende, ¿no? Sin embargo, hay algo interesante, y es el hecho de que solo es un cubo. No tiene, por ejemplo, los cortes que tiene la cabeza de este tigre de plástico que nos está sirviendo de modelo. Vamos, que en algún momento, pues, algo teníamos que hacer. Ups. Así que vamos a hacer eso en estos momentos. Vamos a hacer control-R para añadir dos edge loops. Va a venir uno acá. Vamos a hacer con A para deseleccionar. Alt, Shift, clic, clic derecho para seleccionar solo este anillo y lo vamos a correr hacia acá. ¿Sí? Okidoki. Ahora, hecho esto, vamos a irnos a la selección de caras y vamos a seleccionar estas dos caras de acá. De nuevo, a la vista de lado, sabe que de hecho vamos a necesitar otro más, porque nos interesa que esto de acá, digamos, de este corte a la izquierda, que nos quede en su puesto. Así que ahora sí, vamos a hacer esto hacia, tal vez, no es la de caras, es la de bordes, que es esto que tenemos acá. Así que vamos a seleccionar estos tres bordes. Ahora sí, y vamos a subir. Okidoki. Ahí vamos. Y ahora deseleccionamos este. Volvemos ahí a la vista previa. Y ahí, ahí merito. Ahora, por supuesto que también tenemos que hacer, pues, los cambios respectivos de la cara, pero como vamos a modelar el cuerpo primero y luego nos vamos a quedar ya en las partes, en los detalles pequeños. Vamos a seleccionar esta cara de acá, porque esta es precisamente la que, como usted se imaginará, vamos a hacer E para extrusionar. E para extrusionar de nuevo. Vamos a llegar ahí a la jorobita que tiene. En realidad es el músculo de la pierna, perdón, el hueso de esta parte de acá, que, pues, se conecta con el homóplato. ¿Ya? E de nuevo para extrusionar hasta el otro lado. E para más o menos llegar a la pierna. E de nuevo para llegar a la otra pierna. Tal vez un poco más acá, por ahí. Y E una última vez. La cola la vamos a hacer despuesito. Despuesito. Ahora vamos a seleccionar este borde de acá. Tres de nuevo. Y lo vamos a bajar un poquito, más o menos por ahí. Y este de acá, vamos a ir a la selección de caras. Tres. ¿Cómo hago que salga ese menú de selección? Control-Tab. Y yo selecciono aquí vértices, bordes o caras. Okidoki. Subimos esto un poquito. De hecho, podríamos hacer algo similar a lo que hicimos con la cara. Y yo podemos, perdón, añadir aquí un par de edge loops con Control-R. Ir otra vez a la selección de caras. Selecciono la hora que les interesa. Y ahora sí. Subimos. Y por supuesto que la podemos hacer más delgadita. La podemos, no. La tenemos que hacer más delgadita. ¿Ya? Así que vamos a hacer ese Y. Para reducir el tamaño. Para que se apegue, digamos, a este hueso del homóplato. Quiero pensar que es el homóplato porque, anatómicamente hablando, por lo menos en nuestro caso, en el caso humano, pues ese es el homóplato. Ahora vamos a hacer ahí. Alt-Shift. Clic derecho. Y vamos a hacer, vamos a traer esto para acá. Okidoki. Ahí. Más o menos. De momento no le vamos a hacer las patas porque nos vamos a dedicar a poner el cuerpo como se debe. Así que vamos a hacer O para la edición proporcional. Y vamos a empezar a bajar esto. Vea. Tal vez lo vamos a dejar ahí porque ahora nos toca con esta parte trasera. Ahí. De hecho, vamos a tener que bajarlo del todo. Y ahora este borde de acá lo vamos a bajar hasta que tope, digamos, a la parte que le correspondería a toda la parte del abdomen, los pectorales, digamos, si los hubiere. Lo que pasa es que este tigre está hermosote, ¿no? Así como que bien alimentado. Vamos a deshacernos de la edición proporcional. Y vamos a seleccionar estos dos bordes de una vez. Porque ahora vamos a bajar acá. Y vamos a traer sobre el eje Y. Ahí, merito. Por supuesto. Y como se habrá de usted de imaginar, vamos a tener que insertar un par de edge loops más aquí y allá. Sobre todo para la extrusión de las piernas respectivas. Pero le repito. De momento nos vamos a quedar ahí. Y vamos a seleccionar esta parte de acá. Le vamos a hacer Y para hacer un inset. Ahora, lo vamos a dejar, digamos que ahí. Pero vamos a modificar este inset. Porque para comenzar está demasiado ancho. Así que ese X. Porque como digo, va a salir la cola, ¿no? Y vamos a subir esto hasta casi el borde de arriba. Para hacer incrementos leves, podemos presionar Shift. Y, pues, luego sobre el eje que nos interese hacer el incremento. Sabe que está demasiado arriba. Así que vamos a bajar esto. Y tal vez está demasiado pequeño. Así que vamos a hacer S para hacer el inset más grande. Y lo vamos a bajar más o menos por ahí, diría yo. Vamos a hacer esto un poco hacia afuera. Y vamos a empezar acá a hacer Rx. Porque nos interesa que ese inset se rote sobre el eje X. Para que de ahí salga la colita. En realidad es colota, ¿eh? Vamos a hacer otra vez Rx. Simplemente porque así debe ir. En realidad, recuerde. Y esto lo digo cada vez que voy a hacer un esculpido. Todo esto que estamos haciendo prácticamente lo vamos a destruir. De cierta forma, ¿no? Vamos a guardar lo básico. Porque la idea de esculpir esto es única y exclusivamente. Perdón, de modelar esto. Es única y exclusivamente para que nos quede el modelo a seguir, digamos. Perdón, SRX. Una vez que empecemos a esculpir. Pero la geometría como tal que le estamos dando. Va a quedar prácticamente y absolutamente destruida. Porque, pues, ese es el destino. Eso sí o fatal y trágico. Ese es el destino. Pero sí. Aunque suene fatalista. Eso es lo que quería decir. Ese es el destino que le espera al final al modelo básico. El modelo básico. Okidoki. Vamos a seleccionar estas dos caritas de acá. Vamos a ir tres. Y la vamos a bajar. Ahí. Vamos a empezar a detallar la cara. Vamos a deseleccionar con A. Vamos a seleccionar solo esta cara. Y esta la vamos a bajar. Vea qué maravilla. Vamos a hacer RX. Vamos a hacer O para la edición proporcional. Tal vez no tanto. Por ahí, por ahí. Cabalito, cabalito. Sasto. Ok. Ahora, ya tenemos gran parte de lo que necesitamos. Sin embargo, vamos a hacer todavía esta parte. Y, pues, que prácticamente nos vamos a ir quedando, digamos que acá. Porque es la parte principal del cuerpo. Nos faltarían las patitas, por supuesto. Eso no crea usted que se me ha olvidado. Pero la parte principal del cuerpo, como le repito, ya va a quedar modelada. Que es precisamente lo que necesitamos. Esto es un modelo por demás rústico del tigre. Vea cómo... Solo quiero que lo vea ya sin la imagen. ¿Sí? Para que se dé un quemón y para que vea que definitivamente no es así como queremos que quede. ¿Ya? Ok. Volvamos. Y esto... Y esto... Pues sí, sí. Prácticamente eso es lo que más nos interesa. Ahora, a partir de aquí es que empieza lo bonito. Porque vamos a añadir... Vamos a ir a la vista del frente. Vamos a hacer control R. Vamos a añadir ahí un edge loop. Vamos a ir a la selección de vértices. A, B, para un box select. Vamos a seleccionar hasta aquí. Se imaginará usted perfectamente qué es lo que vamos a hacer. Efectivamente, vamos a hacer un X, borrar vértices. Y ahora vamos a añadir un modificador de espejo o mirror. Ahí. Merito. Okidoki. Ahora, vamos a añadir un edge loop más aquí. Simple y sencillamente porque quiero que quede exactamente a donde vamos a empezar con el trabajo de las piernas. Vea, de momento, a decir verdad, quizá este edge loop no viene al caso. Porque vamos a extrusionar esta pierna de acá. Y no nos interesa, de momento, repito, que siga la dinámica que lleva la pierna de nuestro tigre. Bueno, las dos piernas. Ok. Va a quedar de momento así. Tal y como usted lo está viendo en estos momentos. De acuerdo. Vamos a hacer esto más delgado, por supuesto, porque es que son las piernas y no son tan hermosotas. Sí. Vamos a hacer otro E. Extrusionar. Esto está demasiado grande. De hecho, vamos a hacer O con la adición proporcional. Ah, ya la tenía. Perdón. O. Y vamos a incrementar el grado de afectación para que no nos queden tan largas. Porque, efectivamente, no debería tener piernas tan largas. Okidoki. Ahora bien. Como nos interesa que esto sea, al menos de momento, de momento no, ya de una sola vez, en realidad, que sea como que lo más anatómicamente correcto. Eso es lo que quería decir. Vamos a hacer S. Vamos a dar clipping para que se quede pegadito. Vamos a hacer, quitamos la adición proporcional con O y hacemos esto hacia arriba. Porque más o menos por ahí es que deberían de quedar las patitas. Vamos a hacer, seccionará este y S. Porque, pues, la gran mayoría de mamíferos, al menos, tienen las patas más delgadas en la base. Control-R. Porque de aquí vamos a sacar, digamos, lo que vendría a ser la cebolleta. No sé cómo se le llama donde usted vive, pero, al menos, aquí se le llama cebolleta a esta parte de la patita de los animales. De los hemíferos, sobre todo. Okidoki. Ahora, las patas traseras. Vamos a seleccionar esta de aquí. Y quizá aquí, porque en esta cometí el error de no hacerlo. Vamos a hacer un inset pequeñito, solamente para que no nos quede como nos quedó la pata delantera. De acuerdo. Más o menos aquí. Vamos a hacer S. Vamos a rotar un poquito sobre el eje X. Y, de hecho, tiene que ser por acá, ¿cierto? Y ahora, E de nuevo. Tal vez no tanto por ahí. E de nuevo, decía yo. Para que quede, pues, más o menos al mismo nivel que la otra patita. Que vendría a ser ahí. Control-R para la cebolleta. Y, ahora sí. Prácticamente hemos terminado lo que yo quería hacer el día de hoy. Está modelado, digamos, la parte básica del cuerpo. Sí, yo sé, se ve totalmente distinto. Pero recuerde que esto es un paso previo al esculpido. Así que, pues, debe de verse así. No se preocupe que eso lo vamos a ir cambiando conforme vayamos avanzando en el esculpido. Pero, de momento, pues, no vamos a quedar acá. Le recuerdo, si usted me quiere seguir en las redes sociales, pues, las direcciones han estado saliendo ahí a lo largo del video. También una cosa importante. Si usted es la primera vez que viene, pues, sea bienvenido, sea bienvenida. De verdad, espero que se quede. Espero que le sirva esto que usted está viendo. Si es así, pues, dele like y compártalo. Porque no hay nada más importante que compartir el conocimiento. También, si quiere convertirse en mi benefactor, si quiere y puede convertirse en mi benefactor, pues, no tiene más que llegarse ahí a mi cuenta de Patreon, la dirección al principio y al final de este video. Damas y caballeros, nos vemos, espero yo, la próxima semana. Ya solo estoy dejando indicaciones para las patitas, bueno, para los dedos, en realidad. Le decía, nos vemos la próxima semana, espero yo. Hasta entonces y, como siempre, larga vida al software libre. Gracias.